La declaración de Cobalt sobre la protección y responsabilidad medioambiental. El minero pasado trajo progresos imprecedentes en la salud, nutrición y expectativas de vida en los seres humanos, especialmente entre aquellos más bendecidos por la libertad política y económica y avances en la ciencia y la tecnología. Al amanecer de un nuevo minero existe la oportunidad de construir sobre estos avances y extenderlos a más personas sobre la tierra. Al mismo tiempo, a muchos les preocupa que la libertad, la ciencia y la tecnología sean más una amenaza al medioambiente y una bendición para la humanidad y la naturaleza. Nuestra reverencia compartida a Dios y su creación y el amor a nuestros vecinos, judíos, católicos y protestantes, hablando por nosotros y no de manera oficial a nombre de nuestras respectivas comunidades, unida a otras personas de buena voluntad y comprometidas con la justicia y la compasión, nos une en esta declaración de nuestras preocupaciones, creencias y expresiones comunes. La comprensión humana y el control de los procesos naturales permiten a las personas no solo mejorar la condición humana, sino también hacerse mucho daño unos a otros, a la tierra y a otras criaturas. A medida que han aumentado las preocupaciones acerca del medioambiente en las últimas décadas, la necesidad moral de que exista una responsabilidad ecológica se ha hecho cada vez más evidente. No obstante, al mismo tiempo, ciertos conceptos errados acerca de la naturaleza y la ciencia, junto con posiciones teológicas y antropológicas equivocadas, impiden el avance de una ética medioambiental sana. En plena controversia sobre dichas materias, es de vital importancia recordar que, mientras la pasión puede vigorizar el activismo medioambiental, es la razón, incluyendo teología y ciencias sanas, lo que debe guiar el proceso de toma de decisiones, identificamos tres áreas mal entendidas. Mucha gente equivocadamente ve a los seres humanos como básicamente consumidores y contaminadores, más que como productores y servidores. Muchos piensan que la naturaleza es sabia, o que la tierra, intocada por manos humanas, es lo ideal. Mientras algunas preocupaciones medioambientales están bien fundadas y son serias, hay otras sin fundamento o muy exageradas. Algunas de las preocupaciones bien fundadas se enfocan en los problemas de salud de las personas en el mundo de desarrollo. Por causa de salubridad inadecuada, el uso masivo de combustibles de biomasas primitivas con la leña y el estierpe, y prácticas agrícolas, industriales y comerciales primitivas. Los primeros están comprobados y hay una buena comprensión de ellos, mientras que los últimos tienden a ser especulativos. Los primeros tienden a estar localizados, mientras que los segundos se dicen que son globales y de un alcance apocalíptico. Nuestra herencia común, judeo-cristiana, nos enseña que los principios teológicos y antropológicos son la base de la protección medioambiental. Dios, el creador de todas las cosas, reina sobre todo y merece nuestra veneración y adoración. La tierra y con ella todo el cosmos, revelan la sabiduría de su creador y se mantiene y se ríe por su poder y amorosa bondad. Los hombres y mujeres fueron creados a imagen de Dios. Se les dio un lugar privilegiado entre las criaturas y se les ordenó cuidar de la tierra. Los seres humanos son agentes morales para quienes la libertad es una condición esencial para las acciones responsables. El servicio sano al medioambiente debe atender tanto a las demandas de bienestar humano como al llamado divino de integridad de la creación y no solo son compatibles sino a realidades independientes. El servicio sano al medioambiente debe atender tanto a las demandas de la creación